Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Comunicación. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Y yo soy Verónica Segura, dándoles la bienvenida al taller Créate y Coloreate. ¡Comenzamos! En este video aprenderás las bases de la postproducción audiovisual en Premiere y la exportación de video como producto final. También aprenderás los fundamentos como la importancia de realizar corrección de color en todos tus videos. La postproducción consiste principalmente en la edición, montaje y producción de efectos digitales para la realización final del video. La postproducción es el proceso de manipulación que comprende desde que se obtienen todos los materiales que se van a emplear en el proyecto hasta la finalización del video. En esta fase se comprueba en primer lugar que lo establecido en la fase de preproducción se haya logrado. En segundo lugar, se establecen los códigos de entrada y salida de cada segmento de video, donde es recomendable hacer observaciones que posteriormente se tendrán en cuenta en la etapa de corrección. La edición consiste en la ordenación de los diferentes clips de audio y video en base a la secuencia establecida durante la preproducción para que la estructura narrativa del producto tome forma. Los diferentes programas de edición facilitan líneas de tiempo donde los cortes y modificaciones de los clips pueden realizarse cómodamente. Existe una primera fase de corte directo donde únicamente se ordenan las secuencias mediante cortes simples. Posteriormente, en una segunda etapa, se incorporan transiciones más elaboradas. ¿Sabías que las fases de la postproducción audiovisual son corrección de color, efectos y gráficos en movimiento? La corrección de color no es otra cosa que lograr que la parte visual de nuestro video se vea correctamente, es decir, el suficiente brillo, el contraste, que no esté contaminado en cuanto a algún color. En otras palabras, que nuestra imagen se vea correctamente y con la mejor calidad de color posible. Tras la corrección de color, incluiremos los efectos si nuestro proyecto de video lo requiere. No hablamos exclusivamente de efectos de corrección de color, sino con los efectos que tienen que ver en cómo estamos contando la historia o con la estética y lenguaje del video. Un pequeño consejo es que no abusemos de los efectos. Después, ya para terminar con los detalles del video, debemos aplicar la transición tanto de video como de audio. La inclusión de gráficos en movimiento es la siguiente parte de la postproducción audiovisual. Tenemos el proyecto terminado en cuanto a contenido. Y ahora, tenemos que generar los gráficos para perfeccionar el proyecto, así como incluir los títulos de créditos y rótulos que sean necesarios para transmitir información. Una vez terminada la postproducción audiovisual, debemos exportar el video para obtener el producto final que nos va a permitir consumir este producto como un elemento independiente y reproducible a través de otras aplicaciones, móvil, televisión, internet, entre otros. En el render final, vamos a determinar valores como la compresión o el formato de video que elijamos, lo cual dependerá del medio en el que lo vayamos a reproducir, ya que no es lo mismo renderizar nuestro video para web que para televisión, o realizar una compresión para dispositivos móviles, que un DVD interactivo en donde deberemos incluir incluso un menú. Por ello, debemos desarrollar un mapa de navegación que nos permita viajar por nuestro proyecto. Por eso, es importante plantear estos aspectos en la preproducción audiovisual. En la exportación de video, generamos un producto que sea consumible en el medio que queramos. Existe una gran cantidad de programas para la postproducción de video digital, tales como iMovie, Premiere, Final Cut, Vegas Pro, entre otros. El objetivo es encontrar un programa accesible y cómodo para ti, puesto que no todos los programas se manejan de la misma manera, ni todos los programas tienen los mismos sabores para la creación de un contenido. Si tu pasión es dedicarte a la postproducción, deberás conocer y tener en mente estas principales características para realizar una postproducción digital. Procesador, tarjeta gráfica, disco duro y memoria RAM. A continuación, te presentaré un rango razonable y favorable sobre estas características. Unos le llaman colorimetría, otros etalonaje y otros corrección de color. No es más que un paso a la postproducción, donde a tus videos se le añaden color y luminosidad. Cuando las películas precisaban de revelado y trabajo en laboratorio, era imposible que en cada fotografía se mantuviese el mismo tono. Por ello, había un encargado de dar continuidad a la luz y el color de las escenas para crear un estilo que nos mantuviese inmersos en la película. Con esto, se corregía el color en un principio para conseguir esta continuidad en todo el film. Sin embargo, con el paso del tiempo, a esta corrección de color se le ha ido dando un uso diferente hasta convertirse en un arte. Así, en la actualidad, el etalonaje se define como la corrección artística del color. Esto es, el arte de usar el color de las escenas para dar un toque específico o crear una sensación diferente, gracias al trabajo que se realizan en sus servicios las productoras audiovisuales. Eso incluye la corrección básica del color para que toda una producción sea homogénea. Sin embargo, también se trata de la desaturación, usada en las escenas tristes, la saturación para conseguir efectos vibrantes o psicodélicos, el ensombrecimiento y la oscuridad para causar un triga, y el blanco y negro para hacer ver que se trata de una escena del pasado o definir una escena o ambientación con un color específico para situar al espectador. En definitiva, se trata de utilizar el color de manera artística para crear ambientación o enfatizar la narrativa. En la actualidad existen cantidades softwares con los que es muy fácil realizar este cambio de color en escenas. Sin embargo, el trabajo del colorista no consiste en darle a los botones, sino en saber ambientar, en crear experiencias lógicas que te embriaguen y te mantengan inmerso. El etalonaje es prácticamente tan antiguo como la propia historia del cine. Su versión más reciente es DaVinci Resolve 16, la cual funciona en ordenadores personales con sistema operativo Windows, Mac OS y Linux, aunque no en Android. El software permite a los usuarios transferir y registrar videos a un disco duro donde puede ser editado, procesado y posteriormente exportado en multitud de formatos. Lanzado en 2004 con un software de talonaje digital, DaVinci Resolve ha evolucionado hasta convertirse en un editor de video completo con multitud de herramientas y que puede ser usado tanto por aficionados como por profesionales. Resolve fue además el primer software en ofrecer múltiples características y niveles dentro de la corrección de color, proporcionando un control intuitivo y exigente sobre imágenes estáticas y en movimiento. Los primeros software de Resolve fueron Resolve RT y Resolve DI. En 2008, DaVinci Systems ofreció las series de Resolve R sustituyendo el procesamiento en paralelo con tarjetas Power Plant por el procesamiento en paralelo con tarjetas NVIDIA, mejorando significativamente el rendimiento del software. A continuación te presentamos un video sobre el tema corrección básica de color y el uso de DaVinci Resolve y Adobe Premiere con nuestro asesor Fernando Santoyo. Espero sea cuadrado. Hola, soy Fernando Santoyo, soy licenciado en Comunicación, egresado por la Universidad de León en el 2010. Actualmente yo soy productor audiovisual, he hecho videos corporativos, comerciales, hago videos corporativos, comerciales, videoclips. Tengo ya 10 años de trayectoria en esto. He estado desde los Panamericanos, he estado en TV4, he sido coordinador de equipos multimedia y actualmente me dedico de freelance a hacer producción de video. Entonces, actualmente todo el mundo audiovisual está viviendo una transformación porque entre varias aplicaciones, mucha tecnología, varias técnicas, pues hay muchas cosas que se pueden hacer y muchos tipos de cámaras, muchos tipos de que sí es mejor PC o Mac. Entonces, actualmente yo me he enfocado mucho en la postproducción, es muy fuerte. Entonces, a continuación les voy a dar algunos tips para corrección de color en algunas aplicaciones que yo utilizo constantemente, como es Premiere Pro y DaVinci Resolve. Bueno, pues vamos ahora con un tutorial de DaVinci Resolve. Este software es gratis. Ahorita les adjunto el link donde lo pueden descargar. Bueno, vamos aquí al área de color. Vamos a agregar unos nodos. Entonces, por default nos viene un nodo inicial. Vamos aquí a una parte del video donde nos puede servir un poco para checar esto del rango dinámico. Yo creo que por aquí está bien. Agregamos otro nodo. ¿Sí? Alt S. Y jugamos aquí un poco con los luces, las sombras. Ahora las sombras. ¿Sí? Y bajamos. Ahí está. Entonces ya podemos extraer un poco de información. Vamos ahora a jugar con las curvas. Ponemos un nodo. Lo movemos hasta aquí. Y ahora en los brillos. Vamos a moverlo también. Y ahí está. Vamos a ver cómo estaba antes y cómo queda ahora. Antes y ahora. ¿Sí? Entonces este es el rango dinámico en... ¿Cómo podemos hacer una corrección básica en DaVinci Resolve? Que es especialista en corrección de color. Ahora esta toma. Excemos las sombras. Y bajamos los highlights. ¿Sí? Entonces aquí podemos apreciar cómo también ya se sacó toda la información de las sombras. Ponemos un poquito... Modificamos la curva. Y listo. Un poquito de saturación. Y ahí está. Vean. Podemos ver lo que había en las sombras. Entonces este software es especialista en esto. Como estaba antes. Y listo. Entonces pues este software es gratuito. Lo pueden encontrar en la página oficial de Blackmagic. Entonces es el software especializado en corrección de color. Entonces cualquier cosa que ustedes quieran extraer toda la información de color. Lo tienen que hacer en este software para que realmente vean la diferencia. Hay una versión de pago y una versión gratuita. Entonces utilicen la versión gratuita en la cual se puede hacer muchísimas cosas. Y pues aquí les dejo el link. Bueno, iniciando con el tutorial. Aquí le importe un clip. El cual le voy a aplicar corrección de color. Aquí lo podemos observar. Vamos a seleccionar una parte. Ok. Entonces recorren para seleccionar. Y tecla I y O para finalizar la selección. Ok. Lo arrastro. Y automáticamente se me crea la secuencia. Con la resolución. Velocidad de fotogramas. Y codec. Del archivo que acabo de importar. Listo. Ahí está. Ok. Entonces ahora. Vamos a checar una parte que esté bien. Ok. Ok. Le vamos a aplicar un efecto. Vamos a hacer la carpeta de efectos. El efecto que estamos buscando. En este caso es. Está en la carpeta de corrección de color. Aquí tengo varios plugins. El que voy a seleccionar. Es color de lumete. Y también en After Effects. Entonces. Se lo aplico al clip. Para esto también tengo que estar en mi pestaña de control de efectos. Ok. Aquí tengo. Mis parámetros. Por ejemplo la temperatura. Exposición. Vamos a subir la exposición. Un poco. Más o menos algo así. Ok. Y el contraste también lo voy a modificar. A continuación los resaltados. Que voy a ir haciendo los highlights. Sombras. Entonces este archivo me permite hacer esto porque pues tiene buen rango dinámico. Entonces dependiendo con qué haya grabado. Pues me permitirá hacer un tipo de corrección de estos. Ya se va extrañando toda la información que tenga el archivo. Aquí hay un poco de blanco. Aquí hay un poco de blanco. Ahora un poco los negros. Tonos negros. Aquí está. Más abajo. Un poquito de saturación. Ahí está. Algo así. Ok. Entonces esta opción donde dice creativo. Vamos a añadirle un poco más de saturación. Intensidad. Enfocar. Que esté un poquito más enfocada. Ahí está. Y si quisiera puedo modificar aún este otro parámetro que es las curvas. Si agrego un nodo en las. Brillo. Tonos medios. Contraste. Sí. Aquí empiezo a añadir. De manera que se logre formar una S. Sí. Ahí está. Algo así. Ok. Bueno. Aquí lo dejo más o menos como a mí me gusta. Tratar de que se vea. Bien. Aquí puedo seguir modificando los resultados. Porque pues ahora se ve muy brilloso. Ok. Aquí ya puedo notar los autos. Sí. Ahí está. Entonces. Entonces. La temperatura. Puedo llevarla un poco. Que sea cálido o frío. O con los fríos. Entonces vamos a dejarla así. Y en las curvas también. Yo puedo modificar las curvas. Y como es este RGB. Puedo irme a rojo. Y aquí en las curvas del rojo. Puedo llevar. Las sombras. El contraste. El negativo del rojo. Que sería como el azul. Como voy a la azul. Puedo agregarle un poquito. Con una tonalidad azul. Y como voy a dejar. Lo quiero dejar. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces. Veamos cómo estaba antes. Ahí estaba antes. Y así quedó. Antes. Así. Y así quedó. Puedes seguir. Este. Modificando algunos parámetros. Pero. Creo que. Ahí está. Sí. Entonces. Es cuestión de que también. Tú vayas checando. Que no se pierde. Primero recupera información. Y que se vea agradable a la vista. Sí. Ahí está. Antes y después. Ahora vámonos con otro clip. Que previamente yo había importado. Para este ejercicio. Sí. Entonces. Vamos a crear una nueva secuencia. Nada más para. Con este otro clip. Vean aquí. Aquí me da la opción. Por favor. Me voy a. Hacerlo en. Pues un archivo 4k. Ahora vamos a seleccionar. Esta opción. Ahí está. Vamos a aceptar. Digo que sí. Vamos a ver acá un poco. A agarrar la línea de tiempo. Ahí está. Para ver nuestro clip. Vean. Es un clip pequeño. Porque lo que nos importa. Es hacer la corrección de color. Entonces. Otra vez. Vamos a hacer. Nos vamos a la carpeta de efectos. Corrección de color. Color lo mete. Lo arrastramos. Se lo aplicamos. Se lo aplicamos. Sí. Ahí está. Vamos a control de efectos. Y de nuevo. Aquí con este. Vamos. Hacer la exposición. Bajamos un poco los resaltados. Sí. Las sombras. Vamos a. Extraer la información de las sombras. Vean. Sí. Ahora el blanco. Blanco. Y negro. No. No demasiado. Ahí está. Falta el contraste. Vamos a darle un poco contraste. Ahí está. Y saturación. Aquí se puede notar el rebotador. Sí. De color amarillo. Y vean los tonos verdes. Sí. Las sombras. Todo. Vamos a creativo. Y aquí en creativo. Tengo algunos looks. Loots. Loots. Que quieren por default. Predeterminados. Ya instalados. Y me da una cierta tonalidad. Vamos a crear algunos. A ver. Cambia. Sí. Ven como cambia. Vamos a otro. A ver. Este. Bien. Ahora es azul. Vamos a dejar un poco la saturación. No. No. No me gusta. No. No. Cree que moviéndole algunos. Estos parámetros. Para dejarlo. Que le dicen. Se vea placentera. Bueno. Al menos a mí no me gusta. No me está gustando el resultado. Tal vez. También. Vamos a cambiar. Vamos a elegir otro. Este. Este. Creo que es un poco más agradable. Vamos a ir por otro. Este. Un poquito más verde. Vamos a cambiar algunos parámetros. Vamos a dejarlo encerro de esto. Que le damos más saturación. Está más amarillo. No. Menos. Vamos a cambiar. Este. Un poco diferente. Me gusta. Ok. Vamos a modificar las curvas. Si. Un nodo aquí. Otro nodo. Acá. Y otro nodo acá. Ok. Trata de. Generar una S. Aquí está muy marcado. Vamos a. Vamos a. Un poco hacia acá. Y este. Hacia acá. Algo así. Entonces. Vamos a dejar un poco los resaltados. Si. Y la exposición. Vamos a cambiarla. Ah. No se fue mucha. No. Vamos a cambiarla. Ahí está. Ahora sí. Ya no se perdió la información. En el color blanco. Estaba perdiendo. Y podemos. Por ejemplo. En esta opción. Ir nodos. Y hacer que algún tono. Por ejemplo. En este caso. El azul. El color azul. Se sentó un poquito más. Entonces esto. Para que se vea un poquito más en el cielo. Si. Ahí está. Ok. Ahí está. Ya se puede anotar un poquito más. Y vamos a ver. Como estaba el antes y el después. Antes. Después. Antes. Después. Si. Creo que. Quedó bien. Ahí está. Ahora vamos. Vamos por otro clip. El último. Ok. Vamos a elegir este clip. P. Ok. Aquí está. Igual. Inicio. Con I. Fin de la selección con O. Arrastramos. Aquí mismo. Ok. Ahí está. Como fue grabado con la misma cámara. Entonces tiene el mismo códec. Tiene más resolución. Entonces. No hay problema. Aquí lo tengo. Vamos a empezar a estar. Metri. Mostramos. Trotamos. Y nos vamos. A. Control de efectos. Otra vez. Una vez más. Exposición. Ok. Mostramos la exposición. El contraste. Ahí está. Resaltados. Vamos a bajar un poco. Los brillos. Los highlights. Que se queme un poco. Recatar un poco de esa información. Las sombras. También. Recatar esa información. Se ve deslavado. Pero. Blanco. Y negro. Un poco. Los tonos negros. Entonces. Ahí está. Sí. Este clip. Tiene buen rango dinámico. Entonces. Por eso. Podemos. Hacer todo esto. También agregamos. Saturación. Aquí en esta parte. O sea. Debo más saturación. Ahí está. Ya se nota un poquito más el verde. Y en curvas. Otra vez. Sí. Ahí están mis nodos. Esta es una corrección básica. Básica. Sí. Ven. Como ya se empieza. A contrastar un poco más. Sí. Ok. Así está. Bien. Vamos a. Quitarle un poquito menos de esto. Ahí está. Sí. Y podemos quitarle. El garo quitarle. No. Así lo vamos a dejar. Y. Tal vez un poco de la temperatura. A ver. Modificamos la temperatura. Un poco. Y. Con eso. Bien. Vamos a quitarla más adelante. Y después. Antes. Después. Pues muy bien. Este fue un tutorial de corrección básica. De color. En premier. En resumidas cuentas. La postproducción. Es donde realizamos corrección de color. Agregamos efectos. Incluimos grafismos en movimiento. Y anexamos créditos. Si el video lo requiere. Donde después. Armaremos el video. Para dejarlo listo. Para la exportación. En la exportación del video. Te daremos varias salidas necesarias al video. Dependiendo al medio al que vaya dirigido. Vamos a tener diferentes requisitos. En cuanto al formato, velocidad, reproducción y comprensión. Espero que te haya gustado el video. Y te haya interesado los temas. Sobre la postproducción audiovisual. Y el Da Vinci Resolve en premier. Nos despedimos en su programa. Somos comunicación. Con el video. Créate y colórate. Yo soy Verónica Segura. Mi compañero es Jesús Gutiérrez. Y agradecemos a Fernando Santoyo. Por su apoyo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra edición. Gracias.